Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de Cecil Carlos Vallejo Márquez, número 10. Y aquí vamos a hacer un video sobre cómo conectar dos computadoras mediante un cable coaxial crossover. El equipo está integrado por Pérez Sánchez, Rojas David, Artero Javier y Gachuzo Luis. Esta es sobre la materia de datos que es llevada por el maestro Carlos Villera. La conexión se va a llevar mediante un cable crossover compuesto por cable UTP, por conectores RJ45 y con unas pinzas ponchadoras. Se va a hacer de la siguiente manera, de ambos lados se va a pelar con las pinzas ponchadoras hasta quedar las puntas con los cables listos para insertarlos en los RJ45. De un lado del cable va a ir con una norma, con la norma T568A y del otro lado, del otro extremo del cable va a ser la norma T568B. Se va a llevar mediante la conexión de estos dos mismos, de tal modo que los RJ45 y el cable UTP van a quedar en este modo. Con las pinzas ponchadoras se hace una presión en los conectores RJ45 y al escuchar un leve clic, este se va a llevar a cabo. Después de todo este procedimiento, el cable UTP queda de la siguiente forma, ya con los RJ45 conectados y ponchados mediante las pinzas. Después de esto procede a llamarse ya cable crossover, de acuerdo a las normas que ya mencioné anteriormente y pasa a ser conectado en ambos equipos. Bueno, después de tener el cable crossover, vamos a pasar a conectar las dos computadoras. Vamos a tener que introducir el cable en el puerto de Ethernet de banda ancha en ambas computadoras. De esta manera. Bueno, ahora vamos a proceder con la configuración en la computadora. Primero nos vamos a ir a Inicio, luego a Panel de Control. Después de ahí nos vamos a ir a Redes e Internet. Enseguida a Centro de Redes y Recursos Compartidos. Aquí la máquina ya está identificando que hay una conexión, así que nos vamos a ir a Conexión de Área Local. Nos vamos a Propiedades. Protocolo de Internet, versión 4. Aquí vamos a colocar las direcciones IP. En esta última vamos a manejar el número 1 porque es la computadora número 1. Después las máscaras de subdirección de clase C. Aquí las están ya manejando. Y nos vamos a aceptar. Después cerramos todas las ventanas. Amén. Bueno, ahora después de lo que se hizo, tenemos que entrar otra vez a Inicio, a Equipo, a Propiedades del Sistema y cambiar la configuración. De aquí nos metemos a cambiar. Aquí tenemos que poner el nombre del equipo, que en este caso sería el Equipo 1. Bueno, ya cerramos todo. Otra vez a Inicio. Nos metemos a CMD para checar si ya está bien hecha la configuración. Ponemos IP, config, y le damos Enter. Y así ya comprobamos que está bien hecha la configuración IP del equipo 1. Ahora todo lo que realizamos en el Equipo 1 nos va a tocar realizarlo en el Equipo 2, que es lo siguiente. Nos vamos a Inicio, Panel de Control, Redes e Internet, Centro de Redes y Recursos Compartidos, en Ver Estado. Después nos vamos a Propiedades, escribimos la contraseña. Después de que pusimos la contraseña nos vamos al protocolo de Internet versión 4. Hacemos lo mismo que hicimos allá. Ya tenemos la dirección IP, la máscara de subred, que en este caso, como ya 3 había mencionado, era de clase C. Solo que en la dirección IP le cambiamos por 2, porque es el Equipo 2. En As, Aceptar. Sí. Aceptar. Cerrar y empezamos a cerrar todo. Ahora comprobamos de que esté bien realizada la configuración. Ah, hay que cambiarle el nombre. Vamos a Equipo, Redes, Configuración, ponemos la contraseña. Vamos a poner la contraseña. Después nos vamos a cambiar. Ya cambiamos el nombre del Equipo 2. Este que en esta casa sería este el nombre. Cerrar. Cerramos todo. Comprobamos en el CDM. CMD. Ah, CMD. Vamos ahí. Escribimos IP. Conf. Y está bien. Ahora comprobaremos de que los dos equipos se manden... Se conectaron. Se conectaron. Ya están conectadas. Escurados. Y estábrando. Laz. Muy bien. Gracias.